Tiene en su mirada los rayos del sol y en su boca tiene un lindo clandor. Este camino es bien peligroso, por lo que hay demasiadas curvas cerradas y es en pendiente. Tienes que manejar a la defensiva, tomar tus medidas, pensar de que tú, tú solo no estás en la carretera. Imagínate, si un vehículo viene hacia ti y en una neblina donde no ves nada, imagínate con velocidad y sin luces prendidas, puede ocasionar un accidente. Miedo siempre se siente, cuando uno va solo, entra una curva y por el espejo se ve que ya se cae la llanta. Lo que no sucede en un 10 años sucede en un minuto. Esas cruces que ponen en los caminos, es en todo sitio donde ha habido un accidente para recordar que esa persona falleció ahí. Años atrás, por esta zona, por estas curvas, se cayó un camión. Carro fantasma. Aparecen las curvas, las luces del carro, pero nunca llegas a chocarte con él. Y ahí medio que ya uno siente un poquito de miedo, ¿no? Hay un dicho que el chofer que viene por acá tiene que ser de cojones. Si no se orina en el pantalón y no puede, apenas ve la altura ya hasta que hasta el soroche le da. No se orina en el pantalón y no puede, apenas ve la altura ya hasta que hasta el soroche le da. ¡Ah! ¡Lizás de morir! ¡Ah! 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 Gracias.